Decía Lucía que recitase el poema que fue de los cantautores. Yo llevo toda la vida en esto y siempre he visto que otros opinaban y nos contaban la historia que yo he vivido. Y sobre todo que desde el año 79, no desde el 77, desde el 79, y sobre todo del 81 en adelante, cada cuatro o cinco años venían periodistas a casa a preguntar qué fue de los cantautores. Y siempre hablando de aquellos años, nunca hablando de lo que tú estabas viviendo en ese momento, lo que viviste en los 80, en los 90, en el 2010. Siempre tienes que hablar de aquel cantautor que fuiste y que tú sigues siendo, porque en el fondo tú sigues siendo esa persona. No hay más renuncias a ello. Cansado de esa pregunta, hace dos años me llamaron a la revista escrita de La Clave de Bambín, una chica muy joven, y me hizo la misma pregunta de siempre. Y al acabar la entrevista, me puse y escribí este panfleto, que en el fondo no es sino la visión de 40 años de historia de este país de un cantautor que lo ha vivido. Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, valían piños o clientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando al contracorriente, de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios, soñando en una canción. Y viviendo la autopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía, y florenció la poesía, y llenamos los estadios, y en muchas fiestas de barrio, sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria, que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu mente, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera de la España verdadera, aquella tan noble y fiera, que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España, por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena, todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición, la democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de cabel y distintivo de honor, pero no des más la data, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Los cantautores preguntan con aire extraño, cada cuatro o cinco años, despistados periodistas, que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de treinta, con la pregunta de marras tocándome los cuyones. Me tomen notas, señores, que no lo repito más. Algunos son presidentes, diputados, concejales, médicos o profesores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron, y otros que están por nacer, jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, diez euros en la cartera, cantando de bar en bar, o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas, que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella paña casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante que lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándula en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Y ahora mucho, aquí me tienen, señores, aún vivito y goleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. Siete vidas tiene el gato, aunque no caza ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.